Música Quería ser bueno Quería dejar mi pasado atrás Pero no se podía Con hambre en el estomago Una propina Si queremos una prostituta Allí hay un burdel Si queremos consumir droga En la esquina hay un distribuidor Y si quieren golpear gente Para eso estamos nosotros Es exactamente El trabajo que tú vas a hacer Pero tranquilo No te pongas temso, relájate Por el momento Solo tú me vas a acompañar Te voy a enseñar las cosas Y a qué te dedicas me dijiste A este yo Yo y luego amigo Tiene su Empresa de seguros Hacemos cobranzas, cosas Una ilegal por cierto Y aquí todos me trabajan Le doy mal trabajo Porque es mal cumplido Tú todas las semanas trabajabas Tú vengas a las semanas Idiota Brandi era bueno en lo que hacía Lo malo es que tenía conciencia Y los sentimientos te hacen vulnerable Alguien de tu familia Podría salir lastimado Pero yo no tenía familia